Música Falta de democracia, simulación y copia del régimen viejo régimen es el motivo por el que 16 militantes del PAN renuncian a su partido para unirse a Morena a apoyar al candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador Y contamos también con la presencia de militantes y de compañeros panistas que han jugado un rol en la conducción, en el liderazgo político de su partido como Francisco Félix Félix Domingo Quintero Llanes Genaro Samanoboy Carlos Carrueta Manjarres Ramón Núñez Pedro Velázquez García Agradeciendo reiteradamente esta conjunción de esfuerzos de nuestros compañeros para no hablarle adhesión no somos nosotros dueños del proyecto ya todos somos parte del proyecto En su proyecto y la fórmula del Senado en Sinaloa a Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Es que es una esperanza una esperanza para México para la sociedad estoy convencida que con el doctor Rocha Moya, Imelda y los candidatos que es la gran oportunidad para cambiar el país y por eso nos sumamos también al apoyo de Manuel López Obrador Música Música